pasa y ahora que pasa pero si estoy la misma se envió un documento de word ese no será no es que algo ha pasado que no he enviado lo estuve trabajando en la mañana y parece en otra computadora porque es una historia larga y parece que cuando he pasado de una computadora a otra no sé que ha pasado ese material que se ha enviado en fin, ya vamos a hacer esto mientras tanto a ver chicos, inscríbanse en esto por favor mientras tanto, no sé que ha pasado chicos, creo que el profesor está muy triste por eso, como ya es su última clase dice, mis chicos se supone que esta era la primera parte porque es como la parte de aptitud y luego habíamos, había preparado tres bloques de lectura como la vez pasada y no lo encuentro estaba trabajando desde las seis de la mañana y no lo encuentro por ningún lado ese que les he enviado no era estos son textos que ya hemos trabajado no sé por qué no sé cuándo se ha grabado o cuando no sé qué ha pasado ya está, a ver cuánta gente hay en el salón sí, a ver esta es como la primera parte de un simulacro a ver lo lanzo chicos ya, no? ¿Más? ¿Más? ¿Más gente? Ya, lo lanzo. ¿Listo? A ver si llegamos a 80. La meta. Llegamos a 80. ¡Oh! Ya, 90 no creo que lleguemos. O sí. Llegamos, confe. Se puede, profe, se puede. No, yo creo que nos quedamos en 82, ¿eh? ¡Uy! Hasta salió alguien, mira. Ya, antes que la señal me empiece a hacer cosas raras, ¿saben que mi señal se pone inestable? Mira. Mira, cooler. Ya, lo lanzo, lo lanzo. Ahí va. Y ya, lo lanzo. ¿No? Ya, lo lanzo. Ya, lo lanzo. Ya, lo lanzo. Claro, truncar, truncar, es interrumpir una acción dejando en incompletes, es truncar. Truncar, truncar, es truncar. Truncar, truncar, truncar. Truncar, truncar, truncar. Claro, acéptico es impoluto, que no está contaminado, porque inmaculado es metafórico. Cauterizado es que está quemado, ¿verdad? E infección es lo opuesto, impoluto es que no tiene contaminación, que es la idea de acéptico. Truncar, truncar. Truncar, truncar, truncar. Asentimiento, asentimiento, avenencia es, ¿qué es? No, concordar sería avenir, un avenencia es un asentimiento, asintió, quiere decir que aceptó, eso es avenencia, como anuencia, pero no anuncia, y concordar, concordar sería si es que fuera avenir, recuerda que tiene que ser la misma terminación y la misma categoría gramatical. Muy bien, lúgubre es oscuro, lo he puesto iluminado, obviamente. Gracias por ver el video. Obsecuencia es cuando obedeces en todo, cuando eres servil y le dices a todo, sí, no, eres obsecuente, lo contrario, es rebelde, rebeldía. Adiós. Gracias. 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 langosta como el la plaga de insectos. Es una plaga, es migratoria, es fecundo. El crustáceo es la langosta que se come. Esa es la que sea porque esa es otra, otra acepción de langosta. Recuerda que la langosta puede ser la que se come y la langosta puede ser la plaga migratoria y es fecundo porque se reproduce exponencialmente. Uy, nadie latinó casi. Recuerden que en el estío. Muy bien. ¿Por qué se va a verano? Porque todo esto son características del estío. Es una estación con mayor resplandor y con calor. Verano es el que a veces es sinónimo, pero tienes el sinónimo y tiene las características del estío, la que se va a hacer sinónimo. Uy, la mayoría, ahí está, a ver. Uy, la mayoría, ahí está, a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué compendio es chicos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Karina. No está. No está. No está. No está. No está. No está. Estoy hablando con ella por WhatsApp. No está. No está. No está. No está. No está. A ver. A ver. No está. 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 a poner en pantalla. En la página, a ver, un matito, un matito, ahí, me están hablando, sí, un matito, no estoy viendo, estoy viendo el, ajá, ya, ya, ya me lo mandaron, ya lo tengo, ya, a ver, listo, a ver, a ver, chicos, este, voy a mostrar en pantalla, como me han sugerido, puede ser de atrás para adelante para no cruzarme con los otros profesores, en la página ochenta y cuatro, voy a compartir ahorita, aplicación esta de acá, en la página ochenta y cuatro, veo que tenemos, a ver, un texto que es de idea principal, idea secundaria, creo, tenemos un segundo texto que es de tesis, disculpen que eso está demorando mil años, bueno, y un par de eliminaciones de oraciones que no hemos hecho, porque, no, unas tres eliminaciones de oraciones, a mí no me gusta esa pregunta, no creo que venga, pero igual podemos practicar un poquito, porque nunca lo hemos hecho, entonces, ¿qué les parece si empezamos haciendo esto? ¿Ya? Ya, lo que tenemos acá a la mano, disculpen nuevamente el problema del material, no, 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 no sé, pues no sé qué ha pasado en realidad, ya, entonces, ah, no, acá tenemos también, acá hay inducción, perdón, ¿qué está pasando acá? ochenta y tres, ah, ya, ya, empecemos con esto, ¿ya? Chicos, página ochenta y cuatro. Se demora un montón. Página ochenta y cuatro, texto uno, texto dos, y las eliminaciones de oraciones, ¿ya? ¿Ya? Hacemos eso, entonces, empecemos por eso, ¿ya? Texto uno, página ochenta y cuatro, voy a ponerlo en el chat, página ochenta y cuatro, ochenta y cuatro, texto uno, texto dos, y eliminación de oraciones. ¿Ya? A ver, nos tomará, a ver, vamos a hacer dos textos, eliminación, a ver si lo podemos hacer en catorce minutos. Un poquito menos incluso, hasta las once. A ver, yo también lo tengo que ver, no lo he visto, pero a ver, vamos a ver cómo está. ¿Ya? Un poquito menos. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? Gracias. 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 ¿Listo, chicos? ¿Ya está? Un rato, Broca. Un rato, ya. Está bien. Cuatro minutos más para redondear. Ay, Dios, una desgracia. Ya. Un rato. 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 Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? Ya. A ver. El texto, el primero, habla de un tema de la física y me parece que es lo que se puede llamar un texto sintetizante. ¿Por qué? Porque ves poniendo un problema, lo va a desarrollar y al final llega a una conclusión. Bueno, en este caso el tema del texto es la conclusión del final, ¿verdad? El tema del texto es la incompatibilidad entre la relatividad general y la física cuántica, que es a lo que el texto quiere llegar, ¿no? Pero empieza la ocultación, habla de las dos grandes teorías, ta, ta, ta. Sin embargo, estos instrumentos conducen a una conclusión inquietante, que tal como se formula, no puede ser ambas ciertas a la vez. Es la conclusión, es a lo que va el texto. Por lo tanto, la pregunta 191 sería efectivamente dedo. 191 efectivamente dedo. Es la incompatibilidad, es la conclusión del texto, ¿no? Profe, ¿por qué no puede ser enano? Porque esos pilares, el problema con esos pilares, que son estas dos teorías, es que son incompatibles, ¿verdad? ¿No? La B es demasiado general, porque no llega a decir lo que el texto dice acerca de las teorías científicas, ¿no? Muy bien. Entonces, si el tema del texto es la incompatibilidad entre la relatividad y la mecánica cuántica, la idea principal, por eso ambas están ligadas y encontrar una respuesta te lleva casi automáticamente a la otra, la idea principal tiene que decirme algo acerca de esa incompatibilidad. ¿Cuál es? Ya, la física moderna se apoya en la relatividad general y la mecánica cuántica, pero el problema es que ambas son mutuamente incompatibles, ¿verdad? ¿No? Son el apoyo, pero son mutuamente incompatibles. La idea principal dice algo acerca del tema, pero ya con un verbo. Por lo tanto, sería la 192 casita, exacto. 192 casita, cañón, cacaceno, este, cutra. Y creo que ya al instante nos damos cuenta que es incompatible, que no puede ser cierta al mismo tiempo que hay texto. La mecánica cuántica ofrece un... ¿Cuál es este? Ah, esta. La B, porque está al revés, ¿verdad? La mecánica cuántica es la que ayuda a comprender el texto, el universo, en su escala mínima. Y la relatividad general ayuda a comprender el texto en su escala máxima, ¿no? Está al revés. Es al revés de lo que dice el texto. Entonces sería 193 bonita. Como todas ustedes, chicas, bonitas, ¿no? Luego, este texto que ya plantea una tesis, porque quiere decir que el autor quiere proponer algo. Habla sobre los grupos indígenas y el autor describe una situación de los grupos indígenas. Su tesis es que los grupos indígenas no tienen representación política nacional. Esa es la tesis, básicamente. Los grupos indígenas no tienen representantes, no participan en la política nacional. ¿No? ¿Por qué no la E? Porque la E es el argumento. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no es la E? Porque la E es el argumento. Mira, mira, mira cómo funciona. Los partidos políticos excluyen a los grupos indígenas, es cierto. Y como los partidos indígenas, políticos, perdón, excluyen a los grupos indígenas, por eso, ¿qué ocurre? Que los indígenas no tienen representación política. La tesis es la consecuencia. El argumento es la causa. Dicho de otra manera, los indígenas no tienen representación política porque los partidos políticos los excluyen. ¿Verdad? No sé si entienden el razonamiento. La E es cierta, pero no es la tesis. Es el argumento. Porque es la razón por la que ocurre la tesis. No sé si te queda claro. ¿No? La E es cierta, pero la E es argumento, ¿no? Y por eso, en la 195, uno de los argumentos que permite la tesis es lo que tú dijiste. Exacto. La 195 es la A. 195 A. 194. Me guste, me ha gustado este texto, chicos. Usualmente a mí me gusta preparar mis materiales, porque a veces en materiales que no son míos, los textos no me gustan, pero ese texto sí me ha gustado porque creo que te deja bien clarito cuál es la diferencia entre tesis y argumento. La tesis es los indígenas no están representados. Ese es el problema. Esa es la consecuencia. ¿Por qué no están representados? Argumento porque los partidos no los incluyen. Y ahí están las razones por las que no los incluyen. Porque no tienen dinero, porque prefieren concentrarse en las áreas urbanas en vez de ir a los pueblitos desperdigados por el mundo. En fin, ¿no? Y claro, dice que el problema es que los partidos políticos no pueden irse hasta los lugares recógnitos donde hay solamente 100 electores, 20 electores. ¿Por qué razón? Porque no tienen suficientes recursos. Y no debes olvidarte que la inducción, ¿qué es la inducción? La inducción es la generalización. La inducción te lleva de un particular a algo más general. Entonces, una buena inducción sería si los partidos políticos tuvieran los recursos, incluirían a todos los indígenas. Se generalizaría el asunto. Exacto. Y por eso la 196 es coqueto. ¿Ya? ¿Se entienden los textos, chicos? ¿Se entienden las lecturas? Generalmente a mí, como le digo, me gusta trabajar con material porque a veces... Profi, ¿por qué no la he? A ver si los partidos... ¿Por qué? Porque dice... Porque las iglesias y las ONGs dicen que ayudan, pero no buscan representación. Entonces, no los podrían... Digamos, las ONGs puede... Ya. Puede ser... Dejarían de ser necesarias. Dejarían de ser necesarias. Pero no necesariamente serían reemplazadas. Porque tienen finalidades distintas. El mismo texto lo dice. Los ONGs y las... Y las iglesias ayudan, pero no buscan, no le dan representación política. Porque la representación política se da a través de los partidos. Por eso es que no es. Y la D, porque incluyera... Estos serían reconocidos como ciudadanos. Sí, pero no hay una generalización. ¿No? En cambio, en la C, vas de los poquitos que representan a representar a todos. Entonces, ahí sí hay una generalización. La D podría ser una deducción posible, pero no hay inducción. La inducción implica generalizar. ¿Otra pregunta? ¿Qué es ingente? Ingente es abundante. Abundante. Así como los rollitos que tenemos, los que estamos engordando por culpa de la cuarentena. Ese es ingenio. Abundante. A mí ya no me queda casi ningún pantalón. Y el problema es cuando estás en tu casa, paras en buzo, pues. Pero el buzo es engañoso, pues. El buzo siempre te va a quedar. El problema es cuando te pones el bien. Ahí viene el problema. Ya después haremos... Ah, pero no sé. A su edad se baja la rapidez. A su edad haces deporte un mes y bajas de peso. Pero a mi edad es más complicado. De la 196 sería casita. Casita. 197. A ver. Aquí tenemos un ejemplo de una que queda implícita. Que queda implícita. Si tú de la 1 pasas de frente a la 3, la 2 ya está implícita. Porque la 3, la 4 y la 5, cada una a su manera, me dicen lo que está en la 2. Que las vías no son excluyentes, sino que se complementan, ¿no? Está implícito. Está sobreentendido. Por eso es redundante. En la 197, la respuesta sería casa porque se va a la 2. La 2 es redundante. Si de la 1 pasas a la 3, 4, 5, ya la 2 te queda... ¿no? No es necesario. Que es un criterio para eliminar. Eliminas la que es redundante. La que te da información que ya está implícita en las otras. Luego, en el caso de la 198, tenemos otro criterio. Me habla de Carlos Quispe Sassin y de cosas que él hizo o que a él le ocurrieron. La única en la que él no es sujeto de la oración es la 3. Porque ahí habla de su hermano. Entonces, esa es una inatingente. Se aleja del tema central, que es Carlos Quispe Sassin. Por eso, en la 198 se va este enano, enano, que es la 3. Y en la 199 también, ¿no? Todo habla de ella. Todo habla de sus trenzas, sus ojos, su nariz, sus labios. ¿Cuál es la que habla de los demás? Porque son los demás los que las miran. La 2. Exacto. Por eso se va la 199, ya no llegaron a 200. Se va la A, que es la 2. Es que, a mí lo que no, les voy a contar que a mí lo que no me gusta de la eliminación de oraciones es que o es muy fácil, o es un ejercicio muy fácil, o es ambiguo. Por eso es que no me gusta. Un ejercicio difícil no es lo mismo que un ejercicio ambiguo. Un ejercicio difícil demanda razonamiento, pero en cuentas la respuesta la puedes fundamentar. Pero el problema con este tipo de ejercicio, por eso no me gusta, eliminación de oraciones, o es muy fácil, o es ambiguo. Por eso no me gusta. Muy bien. Entonces, seguimos retrocediendo, así de reversa mami, como dicen en la... ¿No? Mira, a ver, justo tenemos un paquetito, mira, un paquetito bien variado. Mira, qué simpático, qué simpático, mira. Creo que ahora podemos hacer esto, chicos. En la página 82 tenemos una comprensión de lectura, texto de tesis, una segunda comprensión de lectura también de tesis, a ver si nos queda más claro, ¿no? Con inferencia también. Tenemos una inducción, dos inducciones, dos deducciones, término excluido, analogía, antónimos, mira qué bonito. Vamos a hacer ese, así como me gusta, que es hacer varias cosas, con un pequeño simulacro. Vamos a hacer entonces, chicos, vamos a hacer eso, ¿ya? Página, página, página 82, yo, primero me damos qué le va a hacer, empezamos con la 82, página 82, a la página, perdón, de la página 82, perdón, 82, a la página, bueno, se puede decir que es 84, 83, 84, porque la última está en un filito de la 84, 84. preguntas, son las preguntas, preguntas desde la, desde la, 176, 176, hasta la, 190, 14 preguntas, dos textos, a ver, yo creo que lo podemos, vamos a ver unos, vamos a intentar hacerlo en 18 minutos, si es necesario, les doy un poquito más, a ver si lo podemos tener a las 11 y media, ¿ya? A las 11 y media, si no, este, lo, un poquito más, ya, a ver, como siempre, preguntas de léxico, al chat, como siempre, como siempre. un poquito más. Aplausos. 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Un ratito más. ¿Cómo van? Justo. A ver. A ver. Me han pedido a la ciento setenta y cinco. Que en todo caso, si no la han hecho igualito, la podemos resolver juntos porque está interesante. Los coyotes, los lobos y los perros tienen entre sus cualidades principales ser carnívoros. La extrapolación te debe llevar de un particular miedo. Primero recordemos, deducción de lo general a lo particular, de algo teórico a un ejemplo. Inducción, lo contrario, de lo particular de algo específico a una generalización a todos. La extrapolación es de un particular a un particular equivalente. Si tenemos coyotes, lobos, perros, dice que tienen una cualidad ser carnívoros. Entonces tenemos que ir, por ejemplo, de los coyotes, lobos, perros, si yo fuera a los caninos o a los cánidos, sería una inducción. Y si fuera a los o a los mamíferos, también sería una inducción. Si de los coyotes, lobos, perros fuera a los cocker spaniel, sería una deducción. ¿Qué grupo estaría más o menos al mismo nivel que los coyotes, los lobos y los perros que son cánidos? Los tigres, leones y gatos que son felinos. ¿Verdad? Exacto. Que la extrapolación te lleva de un particular a otro particular equivalente. En este caso de los coyotes, lobos, perros, que son cánidos, a los tigres, leones, gatos, que son felinos. ¿Alguien me ha puesto algo? ¿Alguien? A ver. Ah. 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 Ok. Ah. Ok. Ya. Ok. Luego. Eh. Ya, las, el texto, el primer texto, cuando dice, ya. Eh. Acá el asunto no es tanto que es lo que está proponiendo. No lo dice al principio, ¿No? La. En este caso, la tesis no aparece al principio. No aparece que hablo del tema, porque es un asunto que me tiene fascinado. Hablo de la pasión, estirarse, tata, y estoy convencido, solo está en sus comienzos, que tal como vamos, dentro de relativamente poco tiempo, en los países desarrollados resultará difícil ver una arruga que los que le, que el envejecimiento será una anomalía física. Entonces, efectivamente, no, la, la tesis no es C. La tesis es, eh, enano. Enano. No solamente es que la se impondrá, que el envejecimiento normal es una anomalía física que será combatida en el futuro. Enano. Esa es la tesis. ¿No? El envejecimiento normal es una anomalía que, ¿Por qué no la? Eh, porque eso es, digamos, porque estás, porque él no dice que la cirugía es un asunto morboso, pero fascinante dice que a él le parece morboso, pero a la vez le fascina. A él. ¿Y por qué? Porque está habiendo ese problema. Es una introducción. ¿Por qué no la se impondrá en el futuro? No. ¿Por qué se está imponiendo? ¿Por qué se impone? Porque el envejecimiento es una anomalía física. Esa es la tesis. Él dice, es una anomalía física. Y por eso, ¿No? Esa es la... Se va, este... No solo es que se va a imponer. Se va, este... Se va, este... Se va a generalizar. ¿No? Por eso es que, eh... Claro. El envejecimiento es una anomalía que será combatida en el futuro. ¿De qué manera? A ver. Espérate. Puede ser. Espérate, espérate. El mundo fin se cortará. A ver. Ajá. Ajá. La astrología física. A ver. A ver. Profe, creo que el envejecimiento normal lo da como una característica. Ajá. Ajá. A futuro. A ver. en los países desarrollados. ¿Y cuál es el argumento? Ya, si tienes razón, la D es más clara. Sí, la D es más clara. Claro, porque el envejecimiento normal puede, el envejecimiento normal puede referirse no solo a la cara, puede referirse a que tengas problemas de hígado o a que tengas problemas, sí, sí, exacto. La D es la tesis, sí, tienes razón, tienes razón. La D es mucho más clara. Justamente yendo de lo que les había hecho de tesis y argumento. Es la D, tienen razón. Es la D. Y ¿por qué? Y así queda mejor lo del argumento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la cirugía estética se impondrá en el futuro? ¿Cuál es la razón? Porque quien no se someta a una operación de cirugía estética quedará fuera de la convención social. La 177 es caso. Esa es una de las razones por las que se perdón. Exacto. Siento, ahí queda más claro el argumento, la relación de argumentos de casa. Profesor, buenos días, disculpe. ¿Me pidieron ayuda al hospedador? No, es que me salió me salió un mensaje, me salió un mensaje en que podía invitar y lo apreté sin saber bien por qué. No se derrapeta. Ah, ok, ok. Ya, profesor. Lo dejo, entonces. Ya, gracias. ¿Se infiere el texto? Es que, chicos, si yo no dicto, yo en el colegio dicto en Meet. Yo no uso Zoom. A mí no me gusta el Zoom. Yo prefiero el Google Meet. Y por eso es que no no tengo un... el Zoom a veces me confunde. Zoom solamente uso con ustedes, nada más. ¿Se infiere el texto que en el futuro, claro, será discriminado. 178 casos. Cerrado. Claro, será discriminado. Así es. Tenemos privilegios. Luego valores. Y a este era un poquito más difícil, ¿no? Este era un poquito más difícil. Después ya me sale de nuevo. Ya no voy a apretar nada. Ajá. Acá la idea es que la ciento setenta y nueve lo que está diciendo es que es la A. El terrorismo no tiene fácil solución dentro de un sistema democrático. Eso es lo que está proponiendo. ¿No? Es la A. ¿Y por qué el terrorismo no tiene una fácil solución durante el... en el sistema democrático? ¿Por qué la radicalización... ¿Por qué no la hace? No, ese es... No, ese es este... Ese es parte del argumento. Las estrategias que se idean para luchar son perjuicios. Y por eso, y por eso, el terrorismo no tiene fácil solución en un sistema democrático. Claro. Igualito a la B. Hay muy pocas... No, la B es al contrario. Hay muy pocas medidas para acabar que puedan ser aplicadas en democracia. La B está al revés, mira. Hay muy pocas medidas para acabar con el poder del terrorismo que puedan, no que no puedan. El problema es que en la... porque para acabar con el terrorismo tienes que apelar, por ejemplo, a mucha violencia, a mucho combate, a cuestiones muy fuertes y eso va contra la democracia. Por eso, avión me parece que es mejor como... Bebe lo dice al revés y caza es parte de la... Es la A. ¿Y por qué no tiene fácil solución? Porque la radicalización de las leyes y las sanciones, que es lo que puede hacer la democracia, no los visual, ¿verdad? Porque la democracia puede radicalizar leyes no puede aumentar sanciones, no puede matar gente así nomás, pero eso no los disuade. 180 dedos. Esta era un poquito más tranca. Caza no. Solo es producto de inadecuadas medidas que por ejemplo no, 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 no. ¿Y la A en la 180? ¿La A en la 180? ¿Cuál es la situación? ¿Entiendes? ¿Tiene que haber un lucho contra el productor? Claro. Este. Las expert... Y normativas que vean... Es que cuando son excesivas, medidas coactivas, ya no es democracia. Ya no es democracia. Cuando es excesiva medida coactivas, ya no es democracia. ¿No? Por eso la D es mejor que la A. La D es mejor que la A. ¿No? No, esa es una consecuencia. No es... La E es una consecuencia. La E no es argumento. A ver, chicos. Estamos con las justas y yo quiero despedirme de ustedes al toque nomás, ya. 181 bebe. 181 bebe, ¿no? Inducción. Todo lo que es generalización. 182 avión. Todas las universidades. 183... El cine utiliza a principios avión. 183 avión también. Avión. 182 avión. 183 avión. 184 avión. ¿No? Todas las... Avión. Deducción. Aquí me parece que debe ser... Acá... Yo acá le he dudado mucho. No me parece que sea tan clara, pero me parece que... ¿Cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En la...? La de caballos. Tiene beneficios psicológicos y psicomotores. Pero eso es lo que el texto dice, que tiene psicológicos y psicomotores. En cambio, si puede curar todas las enfermedades, ahí estás generalizando. Recuerda que en la inducción estás generalizando. En la inducción tienes que generalizar. Tienes que ir más allá. ¿No? 184 avión. 185 bebé. Por favor, no. 185 bebé. 186 casa. Este... 187... De euforia de los aditos casa. 187 casa. 188 enano. Filial. No tiene que ver. 189... 189... Hijo filial. También bebé. 189 bebé. Hermano fraternal. Amor fraternal de hermanos. Amor filial de hijo. Y el antónimo es... Lo contrario de prodigar es escatimar. 190 casa. ¿Por qué la 187 no puede ser... ¿Por qué? No, es que no puede ser cada vez más fácil. Al contrario, es más difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque justamente porque se te malogra el cerebro... Dice menos fácil. Dice menos fácil, profe. Menos fácil sentir placer. Pero es lo mismo. Pero ahí no estás deduciendo. Porque es lo mismo que dice el texto. Será más difícil lograr. ¿Qué es más difícil? Menos fácil. Es exactamente lo mismo. En cambio, si es que pareciera... Si el estudio dice que esta droga alteraría los mecanismos cerebrales responsables... Puedes deducir que si están alegres... Como cada vez es más difícil sentirse bien... Quiere decir que si están alegres... Porque es que es más difícil... Es porque su cerebro está funcionando mal. Esa es una deducción. En cambio, enano no estás deduciendo. Es lo mismo que dice el texto... Pero en otras palabras. ¿Y la de, profe? ¿La 187? No, dedo, perdón. Me refería a dedo. Me refería a dedo. Es lo mismo que dice el texto... Pero en otras palabras. Simplemente decir... El texto dice... Más difícil. Y acá dice... Menos fácil. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y la de 186? ¿Por qué no puede ser la...? Cada 100 cómics que se... Porque no estás particularizando, ¿no? Es más, no es por lo menos uno. Es por lo menos 15. Porque dice 15%. Pero... Claro. En cambio, cuando dices... Una manera... Caso particular. ¿Cómo evito morir? Tomando un taxi. Ahí si estás... Esa es una deducción. Porque de cada 100 cómics... Por lo menos una... No. De cada 100 cómics... Por lo menos 15 han chocado alguna vez. En cambio, si no creo morir... Caso particular... Mejor es que tenemos un taxi. Eso sí es una deducción. A ver, chicos. Bueno. Ustedes... Si no me equivoco... Ya postulan la próxima semana. Así que tranquilos. Ya saben. Sobre todo... Confía en lo que sabes. Puede ser que hay cosas... Que no sepas mucho... Pero hay cosas que sí sabes. Puede haber cosas que te falten... Pero hay cosas... Que sí tienes. Entonces, simplemente... No importa que sea mucho... No importa que sea poco... Confía en lo que sabes. Contesta lo que sabes. Si algo no sabes... No te preocupes. ¿No? Seguramente la mayoría... No lo está contestando... Porque tú estás bien preparado. El paso primero es confiar... En tu preparación. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mucha calma. Es un simulacromat. Simplemente. ¿Ok? No necesitan más. Entonces... Ya saben, chicos. Bueno. Hay gente que no le gusta... Desear suerte. Dice que mejor éxito. Que les vaya bien. Que den lo mejor de sí. Lo mejor. No más, ¿ah? No más. Pero tampoco menos. Cada uno sabe hasta dónde puede dar. Nos vemos. Sí. Gracias, profe. Gracias, profe.